En cada filé y miras de atrás, guardo el corazón de la tempestad Si sea para él, también lo haré yo, pero si tú vuelas, volamos los dos Mi destinación, la guarda en el mar, me cansé de huir, siempre a otro lugar Y ahora llegas tú, quemando un papel, y mis alas grises volviendo a nacer Siempre tuve más, menos de mí, mi castillo fuera, de aquí a mí ¿En qué vuelta estoy? Nunca lo sabrás, si mi mano atenta, te invito a soñar Una maldición te persigui a ti Te cambio la voz, si hago un matiz, yo te sacaré de aquella visión Porque si tú mueres, morimos los dos Tú aprendí de mano, tú guardiaré Y del mal del mundo, te protegeré Y como va a llenar alcapar, cantaré para explicar la manera de guiar a esta rodada Mi jardín secreto, te abriré Mi jardín secreto, te abriré Multiplicaremos nuestra piel, y saciaremos de un sol por nuestra ser Tú aprendí de mano, tú alianceré Y del mal del mundo, te protegeré Y del mal del mundo, te protegeré Y como va a llenar alcapar, cantaré hasta encontrar la manera de guiar a esta rodada Mi jardín secreto, te abriré Multiplicaremos nuestra piel, y saciaremos de un golpe nuestra piel Mi jardín secreto, te abriré ¡Gracias!